Un año sola, un ángel vuela sobre el mar Es que llueve en el cielo, vas a hacerme llorar Y allá, los infinites, en cada sol y la lluvia María, los nunca, tan solo tuya No es tan solo los pueblos cerrarán Ellos volarán y vergan el sol Recordaremos por siempre ¡Qué difícil situación! ¿Qué harías tú? Si hiciste tu gran actuación Sin de unas que marchaste tú Fuiste una sensación Hoy hace la luz Ya puede estar Solo los pueblos se van Ellos volarán muy cerca del sol La vida sigue sin ti También saberme terminarse Y nunca voy a entender ¿Por qué nos dejaste? Así tuvo que ser Reunidos hoy en esta mesa Brindamos juntos otra vez Amaré Amaré de tu razón De que nunca Nunca, nunca, nunca me olvidaré Nunca, nunca me olvidaré Yo no puedo nadie Yo no puedo nadie Solo por ti Nunca, nunca me olvidaré Nunca, nunca me olvidaré Gracias.